La rosa es una que yo siento que son enormes. Tiempo con reasalle y patas. Esa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. La rosa es una que yo siento que son enormes. ¡Spin, spin! ¡Vamos, trago! ¡Vamos! ¡Vamos, trago! ¡Vamos, trago! ¡Vamos, trago! ¡Pase, pase! ¡Vamos, trago! Está con el pase, cuidado, está con el pase, cuidado con el pase. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Bien, Isabelle! ¡No tome los chanx ahí! ¡Bloquea! ¡Bloquea! Y vete, 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 vete. ¡Bloquea! ¡Vamos, Andrea! ¡Cállate! 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 ¡Dale! ¡Puja! ¡Jállate! ¡Puja Ángeles! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Vamos chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Eso fue! ¡A"? ¡Ven! 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 ¡A awaiting! El reggae hace callada, el reggae sale a la mora. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Alicia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Alicia! ¡Eso! ¡Buenas, Alicia! ¡Fuerzo! ¡Vamos, chucha! ¡Vamos, vamos! ¡Viene la bomba! ¡Chucha, chucha! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos,thinker! ¡Vamos! ¡Vamos, adversity! ¡Vencos! ¡Vamos, Drago! ¡Vamos, Lopez! ¡Vamos, Bitcoin! ¡Vamos, chingas! ¡Vamos, la broqueda! ¡Isabela, broqueda! ¡Esa, eso! ¡Isabela, bien! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Esa, eso! ¡Vamos, la broqueda! ¡Esa, eso! ¡Vamos, la broqueda! ¡Vamos, la broqueda! ¡Eso sí lo vi yo! ¡Vamos, la broqueda! ¡Eso sí lo vi yo! ¡Vamos, la broqueda! ¡Ay, va! ¡No! ¡Vamos, tragos! ¡Vamos, tragos! ¡Pase, viene, pase! ¡Pase, viene, pase! ¡Pase, viene, pase! ¡Pase, viene, pase! ¡Ana! ¡Ana! ¡Eso hizo! ¡Eso hizo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ahí, ahí! ¡No hay problema! ¿Te quedas en tu temporada? ¡Gracias!